Bueno, así es, he hecho cambios en la configuración como siempre, así que seguramente se me olvida distinto porque tengo problemas con el micro y todo eso. Pero bueno, estamos con Vi y nada, pues, me gusta spamear el B. Ya sé que es una referencia a un personaje de One Piece, pero como no la veo, no me matéis, por favor. No la pillo. Así que nada, tenemos una Poppy en el top. Hola. No entiendo nada, pero vale. Así que, bueno, eso, Vi. Han habido unos pequeños cambios en la jungla, de los cuales son un puto lío. Así que el resumen viene siendo que te la sudo un rato. Voy a poner este guarda aquí, que es un poco difícil de poner, pero ayuda a que el Blitz no me jode la jungla. Vi, un personaje que ha vuelto al meta, ha vuelto, y está bastante bien. Ahora con el escudo de la maestría del escudo, viene fantástico con este personaje. Porque tú pillas a alguien con la Q y el escudo que puedes llegar a tener es un escudo, pero realmente estúpido. Entre el escudo de tu propia masiva, más el escudo de... De... Coño, da igual, más los dos escudos, pues eso. Hostia. Vale, ¿qué es lo que he hecho? Ahí he venido y le he metido flash. Si estás cargando la Q, puedes venir y meterle flash directamente al tío en la cara. Bueno, me refiero a que dejas la Q cargada, metes flash y luego... Digo, le das a la... Cargas la Q, sueltas la Q y luego tiras flash. Y metes la... La dirección, coño, vas a la dirección del flash y todo eso. Vamos a banquear de nuevo el Blitz. Porque la verdad es que se le está jugando. No me importa haberte pillado, porque tengo el red. Si le metes una buena trampa, es kill. Bueno, no ha sido una buena trampa, pero sí que ha sido una buena kill. ¡De puta madre! Algunos os preguntáis por qué sale más uno de holo. Sale más uno de holo porque cuando tienes una Caitlyn en tu equipo, ganas uno de holo cada vez que matas a un tío. Es curioso. Cada vez que matas o te llevas una asistencia, creo. Así que nada, es más que nada una curiosidad. Pero bueno, dos ganqueos, dos muertes. Está bastante bien, no me voy a quejar. Y bueno, vamos a buildearnos una bi... Normal. Pese a que ahora la maestría de tanque está bastante bien, nos la buildearemos de manera normal. Vamos, que no me voy a hacer ningún puto lío con la build. Voy a ir a por smite rojo junto con guerrero, junto con trinity. Objetos de tanque. No va a tener absolutamente ninguna novedad. Noto que el sonido está quizá demasiado bajo, pero no sé si es así o no. Voy a ir configurando esto tal cual. Y nada, tenemos una popi en el top que va contra un Singed. Y no sé qué tal tirar a esa top lane, pero me da que voy a tener que ir tarde o temprano a echar un cable. Pero bueno, de momento a farmear un poco. Yo creo que con dos ganqueos en la línea de abajo y dos kills en la parte de abajo ya es más que suficiente. No creo que tenga ningún problema en la bot lane en absoluto. Así que eso. Aquí tienes dos opciones. Normalmente la gente se da la Q por la posibilidad de tirarla dos veces en un ganqueo, etc. Pero una maestría, digo, algo para subirte que se está volviendo bastante popular en la nueva jungla. Viendo cómo está el asunto de limpiar estos campamentos, los campamentos de la parte de abajo. En la parte de arriba, en la dirección contraria. Es subirte la E. El cooldown baja. El cooldown baja, ganas daño en área. Y es más spameable que la Q. Eso sí, tienes menos movilidad. En parte te renta, en parte no. No, normalmente subo, digo, juego B subiéndome la W. Full tanque. Pero ya que estamos así un poco de jaja, si los primeros ganqueos han salido bien. Voy a subirme la E y no voy a ir full daño. Pero sí que me lo voy a ir a hacer con Trinity. La build que me suelo hacer con B en clasificatorias. Suele ser el objeto de tanque más guantelete. Me gusta llevar tanques. Así que, bueno, no sé. Vamos para abajo. Vamos para el medio a ver si puedo llevarme alguna kill. Mete es lo mismo, eh. Que diréis, que te subes la E. No, metes lo mismo. Te diría incluso que creo que metes más. No estoy muy seguro. Números. Habría que verlo. Me voy a posicionar mejor para intentar el ganqueo. Sí, este es el Tito Fiesta, tío, loco. El maestro de Katarina. Madre mía. Ostatano. ¿Subió el 6? ¿Sabéis por qué me voy? Porque el Rengar... El Rengar... ¿Cómo coño subió el 6? Hola. Pero es que yo sigo. Por nada. Quería seguir, tío. Pero bueno, tampoco está tan mal. Se han ido bastante tocado. Seguramente me habrán robado algún campamento. Ah, pues no. Pues no sé dónde coño se ha ido a subir al 6. Sé que ha subido, pero... ¿Dónde coño se ha pirado? Digo... No sé, da igual. El caso es que tendría que farmear un poco. Han modificado la experiencia que daban estos campamentos. Ahora este de aquí da menos y este de aquí da más. Así que... Ya os hacéis un poco la idea. Pillad el... Digo... No, da igual. Antes lo que pasaba es que tú te hacías primero los golems y luego de los golems te ibas al red y subías al 3. Pero si lo hacías primero el red y luego los golems no subías al 3. Te quedabas atascado en nivel 2. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues ahora... Que está bien. Ahora que tú lo haces de cualquiera de las dos maneras. Y subes al 3. Esto me da la idea de que lo hacen para forzarte a hacer la ruta del red y luego los golems. Porque como te hagas luego los pájaros, viendo que le bajaron bastante experiencia, ahora no subes al 3. Te quedas al 2. No sé, solo lo digo, ¿eh? Porque coño, ya os conozco y... Y coño, eso. Que después no tiréis para los pájaros. Que pides para otra cosa. Por cierto, acabo de darme cuenta... Bueno, acabo de darme cuenta, no, lo que los maté ya va a dos veces. Es que tenemos un blitz con un 3 abajo. Hay un ward aquí. Si los pillas, tengo ulti, ¿eh? Vamos para dentro. Vamos para dentro, vamos para dentro. Vamos, vamos, vamos. No llego a darle. No me van a matar. Pero bueno. Y lo intenté. ¿Se ha reconectado? ¿Qué coño ha pasado? Pero si es el Singed. Hola. ¿Por qué puedo ver la reconexión del Singed? Si se lo quitaron hace como 40 barches. Bueno, da igual. Eh... Lo del blitz, pues... Digo, lo de la botlane, pues eso. Lo que sé, tío. Intento cankear, pero cuando no se puede, no, no se puede. Voy a pegarle a esto porque quiero hacerle un poco de contrajungla al... Al blitz. Un poco más. Esto de aquí está guardeado. Sí, lo está. Vale, está pegando. Vale, de acuerdo. ¡Ey! ¡Puf! La botlane no se movió y yo estaba mal posicionado. Yo sabía que estaba mal posicionado, pero sé que pensé que la botlane se iba a mover. Bueno, tampoco pasa nada. He perdido flash. Tampoco ha sido para tanto. Vengo, me pido a base y ya está. Bueno. Mejor aquí no. Porque me puede saltar el Rengar y me puede matar perfectamente. Si me puedo ir a base en un sitio en el que no me voy a morir de ninguna de las maneras, mejor. Madre mía, tío. Eh... Vamos a por lo típico, tío. Guerrero. Y de aquí, pues ya está. Un guerrero sobra. Voy a ir pingueando porque la... La cintra se ha tirado para abajo. Están somos premades, somos españoles. Pero bueno, yo lo aviso por si acaso. Me refiero a que la cintra va a bajar y lo más probable es que vaya a coger a la Lux o a... Ah, mira, ahí está ahí en medio. Bueno, por nada. Porque como... Bueno, realmente se movió súper raro. Pero bueno. Nada, eso lo digo. Me voy a quedar los blues por quedárselos a... A la Poppy como que... No. Y dárselos a la Katarina como que mucho menos. Quizá en el late a la Katarina sí, por como escala con AP y todo el rollo. Así que... Eso. De momento... Lo voy a quedar. No tengo muchos objetos, la verdad. Podría... No sé. Para el minuto 9, nivel 7, no está mal. Pero... No entiendo cómo el Rengar pudo subir de nivel tan rápido. Supongo que se habrá quedado... Porque lo digo... Porque antes subía el 6 demasiado rápido. Supongo que se habrá quedado... Digo, farmeando en la jungla todo el rato. Como yo me puse a gankear, pues... Y bueno, de momento no hay mucho que contar. Simplemente me voy a meter a autoataques aquí todo el rato. Y... Y a farmear lo que pueda. Cuando vea que puedo meter un buen gankeo con la ulti, pues lo haré. Pero de momento no ha surgido la ocasión que esperaba. Quiero ver si está el red. No, no lo está. Pero igualmente voy a guardear por aquí. Por si las moscas... Uy, que está todo aquí. Vale, me la juego. Me la jugué demasiado. Dámelo. Pues chao. Por nada. Voy a tener que ir para abajo. Voy para abajo. Algo. No sé. No estoy haciendo nada realmente. Me estoy moviendo como un imbécil. Me han hecho contra jungla. Hola. ¿Quién? El Rengar. El Rengar, supongo. Pero... Qué raro. ¿La Katarina se ha hecho proto cinturón? No es malo con Katarina. La Katarina nueva, a ver. Le viene bien prácticamente todo, la verdad. No esperaba que siguieran. Hostia. No te voy a dar la kill, eh. ¿Pero dónde coño se ha metido? Hola. ¿En serio? Bueno, da igual. Pues vamos a empujar. Joder. No me entero. Puede que sea subnormal. Pero es que no me entero. El Rengar ha tirado ulti y... No sé dónde coño la ha tirado. Anda, hola. Quiere serse el dragon, parece. Voy a tirar ulti porque algo que seguro es que me voy a morir aquí. ¡Eh, que no me he muerto! ¡Oh, que no me he muerto! ¡Lol! No sé qué mierda he hecho. Pero word, supongo. Madre mía. ¿Qué hago el carro otra vez sin quererlo? Pues nada. Ay... De verdad. ¿Sabéis por qué tiré ulti? Porque dije... Me han bursteado, me voy a morir. Tiro ulti y así por lo menos la Katarina puede venir y matarse, digo, y cargarse a alguien. Pero la Katarina tiene un daño que no me lo esperaba ese daño para nada. Vino y lo fursteo. Yo vine y hice dos KS y ya está. Pues bueno, dos kills para mí. No me voy a quejar, ¿sabes? Pábase. Encantado de la vida. Bueno, voy a pillar guerrero y de aquí es que puedo, ¿sabes qué? No, no pasa. Vamos a lo normal y ya. Esto que tienen de equipo, una pedo... No es necesario tampoco que vaya por la armadura ahora. Porque quizá ni siquiera pillo las botas de armadura. Quizá puedo pillar las de reducción de enfriamiento. Tener un 40% de reducción de enfriamiento con vino es mala idea. La verdad es que viene bien por la ulti y tal. Pero... Como siempre, vamos. Y abajo la puta botlane troll, pues... Con la tontería muy troll, como que no es. Porque no van tampoco tan mal. Más bien, si yo no fuera a gankearles, quizá habrían ganado la línea y todo. Así que... Bueno. Voy a intentar gankear a la estapava. ¡No! ¡Qué malo soy! ¡Muérete! He tirado mal el flash. ¡Oh! Bueno, da igual. He tirado mal el flash, le he dado mis press a la F. Bueno, no. Quería tirar flash, pero no quería hacer eso. ¡Oh! ¡Qué mal, tío! ¡Uf! Lo que... Está... Me quedan... Diez segundos para la ulti. Pero... Hasta seis... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Lo saben, no lo pasó. Cuando se vayan los creeps me tiro. ¡Me he hecho bodyblock! Digo, no, bodyblock no. Sino que se ha posicionado para que... Para que lo matara. ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Le he cagado! ¡No, no, no! ¡No, no tengo planta! Tres... Me va a meter el gancho. ¡La Katarina! ¡La Katarina! ¡Esa es buena gota! ¡Buen trabajo, tío! ¡Te he hecho el KS de puta madre! Todos contentos. Pues sí, sé lo que voy. Y no he hecho mucho. Aparte de gritar como un loco. Madre mía. Pues... Yo qué sé, tío. Vamos a... A nuestro puto rollo. Supongo. Lo bueno es que... Los dejas así a uno. A este estado. Les metes uno ahí. ¡Pum! Te los llevas todos. 60 euros así al momento. ¿Sabes? Súper rápido. Barato. Barato en spells. Con mucha honra. Aquí también. Un poco lo mismo. Los posicionas bien. Les metes una Q, una E y los matas. Pero bueno. Te subes la Q y no les metes tanto daño. Bueno, por lo menos a mí me sigue gustando la E. Hubo un tiempo en el que no era mejor. En la jungla anterior, por lo menos... Como no requerías tampoco tanto daño en área, pues... Pues eso. Sí que podías permitirte subirte la Q, pero ahora... Bueno, me refiero a que también puedes subirte la Q. Para si vas a gankear todo el rato. Pero la veo bien con... La veo bien. Subiéndotela, eh. Vamos a hacerlo. Yo ya tengo la Trinity. A ver, yo voy subiendo porque veo que está la Katelyn y este tío se va a venir para abajo. O no. No se ha ido para arriba. Pues yo me quedo todo este farmeo. Ahora. ¿En serio? ¿De verdad? Madre mía. Por fiarme. Por fiarme me pasó que dije... Ese tío se va a morir seguro. Por fiarme. ¿Por qué? No lo he comentado, pero la vi... Me fijé de antes. La Lux no tiene maestría. Y aún así, pues... Pues eso, que no va mal. Yo ya tengo la Trinity. Por lo cual... Meto unas hostias de puta madre. Así que a ver con quién me pego. De aquí en adelante voy a ir completamente a tanquear. No creo que me merezca la pena... No, es que no me va a merecer la pena hacerme otra cosa. Me refiero que no. Que me hago tanque ya. Creo que hace este pavo. ¿Y este qué? Pero no me robes la kill. Esa es. Hostia, de verdad. Esto está muy... Que ahora veis... Oh, que está... Digo, que va fedeado. Que no sé qué. Que no está roto. De verdad que os digo que está roto. En condiciones normales está súper roto, tío. De verdad lo digo, eh. Está rotísimo. Ahora mismo con la... Con... Digo, con esto. Con... Con el doble escudo. Está súper roto. Para mí, personalmente, es un sinsentido. Bueno, obviamente. Ahora tenemos una botlane que... En el equipo contrario, que es troll. Pero, coño. No creo que sea mucho problema. Porque B puede pillar a los AD carries perfectamente. Tanto sea un blitz como sea un... Yo que sé, un twitch. Un aleblanc. Digo, un aleblanc. Ya lo entendéis. Típico AD carry. El resultado uno para uno será el mismo. Así que... Yo no lo veo más... Más bien, con estos carries, entre comillas. Incluso lo tengo más complicado. Por cierto, la Catalina tanquea más que yo. Lol. Ah. No me lo esperaba. Me esperaba que se muriera directamente. Por nada. Me esperaba que se muriera directamente y... Y ya está. Pero bueno. ¿Cuánto daño tiene la...? Pues no sé, ¿eh? ¿Por qué no? No se ha muerto. Qué raro. Da igual. Me esperaba que se muriera. Que simplemente iba a ir. Iba a meterle el smite. Dar visión y kill. Y matar. Pero bueno, mira. No se puede, no se puede. Tampoco me voy a quejar. Planta interactiva. Acabo de leer. Nadie lo ha visto. Nadie lo ha puto visto, ¿vale? Nadie lo ha puto visto. Pero bueno. Ay, Dios mío. Me piro pa' base. De aquí puedo pillar mil cosas. Voy muy fedeado. Así que... Pero yo también lo muestroía tanques. Eso no tengo que considerarla. Vamos a hacernos otro puto escudo. Ya con esto son tres escudos. Tengo el escudo de la pasiva. Al meterlo a un tío, que son 210. Tengo... Ahí, coño. Tengo este escudo, que es mínimo, yo que sé, 13, 130. 130 más un 7% de vida máxima aproximadamente contra un tío. Otros 300. En total son 500. Más este escudo, que son un 30% de mi vida. Por lo cual tengo otros 600. Tendré unos mil y pico de escudo aproximado. Un huevo de escudos. Tienes muchos, muchos, muchos escudos. Puedes ver así a simple vista que tengo 2000 de vida. Pero viendo la situación perfectamente ahora, podría poner un 3500 abajo y me lo creo sin problemas. Vamos. Bien. Pero bueno. Lo bueno de... Si le pegas una planta y está el cangrejo, y tú le pegas al cangrejo mientras le estás con la planta, no pierdes... No tienes slow. Bueno, lo tienes, pero me refiero a que te da un poco igual. No te afecta apenas. No sé por qué. O por lo menos da la sensación y la animación de que no. Y ese es un bug. Un bug visual. Pero yo sudando. No lo suelo hacer. Porque, coño, es una puta chorrada. Pero bueno, ahí está. Vamos para adentro a ver si mato más gente. Y quedo guay. Chao. Me piro de aquí. Chao. Nos vemos. Nos vemos. No me saltes. Era una prank. Que te he branqueado, loco. Que te he branqueado a ti también. Toma, prank. Ah, la he branqueado. Ay, Dios mío. Dame cosas. Por cierto, el tweet... Digo, el singet está siendo de las suyas abajo. Pero como me la suda un poco. Pona. Vamos a empujar. Voy muy fedeado. Meto mucho. El singet está empujando, pero me la suda porque voy muy fedeado. Así que... Así que eso. Piu. Dos. Me cago en todo, tío. Están peleando. Bueno, me da igual. Aumentad vuestro KDA. Yo ya... Ah, coño. Bueno. Ha sido una buena partida. Creo que he podido demostrar lo roto que está bien en el aspecto de los escudos. Incluso, bueno, puede que haya sentado un poco mal porque, coño, ha sido un subrender al veinte y pico. Pero no todas las partidas pueden ser la polla. Pero bueno, ha sido el de más solo porque ha sido el de más kills. Y... ¿Qué más? También seguramente ha sido el de más daño. No lo sé. No, la Catarina ha sido el de más daño. Curioso. Y... Yo qué sé. De aquí... Poco más. Daño infringido yo. Daño mágico la Catarina. Ah, no, coño. El Singed. Hola. Bueno. Y... Y nada más. De aquí de siguientes objetos iría completamente a objetos defensivos. Pero defensivos pulos. No Ángel Guardián. Iría por un Randuin. Iría por una capa de fuego. Iría por un set de... Defensivos. Objetos defensivos completos. Porque... Es complicado que te maten con tantos escudos. Ya veis un momento en el que tenía un escudo de mil de vida. En el que se me tiró el Rengar junto con la... Con la Syndra. Pero bueno. No lo veo como un personaje completamente frielo. Pero sí que yo lo noto un poco... Un poco roto. Así que... Si tenéis algo de manos... Jugadla. Chao. ¡Suscríbete!